¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El jugador de Toluca, que ya podría estar en la fecha 2 ante el Atlas. El club deportivo Toluca arrancó de gran manera el torneo Apertura 2022, pues logró ganar de visitante 1 a 3 ante los rayos del Necaxa. A pesar del marcador, los dirigidos por Ignacio Ambriz no dieron del todo un buen partido, pero las pocas jugadas que tuvieron, las supieron concretar y fue por ello que lograron la victoria. Toluca tiene que mejorar mucho su zona defensiva para la siguiente jornada, ya que Atlas tiene más poder ofensivo que Necaxa, aunque para fortuna del club Escarlata, hay una alta probabilidad de que uno de sus mejores defensas regrese a las canchas. ¿Qué jugador de Toluca regresará a jugar? El futbolista que regresaría a las canchas tras casi dos meses de lesión es el joven Aretha Ortega, aunque difícilmente inicie de titular. Ambriz no dudaría en meterlo, si están teniendo problemas en la defensa. Por otro lado, se revela la fecha en que podría salir a la venta la nueva playera del Toluca. Los diablos rojos de Toluca presentaron semana pasada su hermoso uniforme para esta temporada, pero aún no lo han sacado a la venta, a pesar de los buenos comentarios que tuvieron por parte de sus aficionados. La razón por la que aún no salen a la venta es por el atraco que sufrió el camión que transportaba toda la indumentaria de la escuadra Escarlata, y hasta ahora la marca deportiva no ha podido arreglar dicho problema. Los aficionados choriceros están ansiosos porque ya salga a la venta el jersey de su equipo, pero al parecer deberán de esperar un mes más para poder adquirirlo. A través de un tuit, el periodista de TV Azteca, Andrés González, informó que la playera de los Escarlata saldría a la venta hasta la venta entre la última semana de julio y la primera de agosto. Habrá que esperar a que el club lo haga oficial. Por último, estos son los jugadores de Toluca que aparecen en el mejor equipo de la jornada 1. Pulminó la jornada 1 de la apertura 2022, y tras ello, la Liga MX lanzó su once ideal de este arranque del campeonato. A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la Liga publicó dicha alineación y dos futbolistas de los Diablos Rojos del Toluca aparecen en ella. Los dos jugadores del club choricero que están en este equipo de la semana son el nuevo portero Thiago Volpi y el defensor central Valver Huerta. Los dos ayudaron mucho a Toluca para conseguir la victoria. Tanto Thiago como Valver fueron fundamentales para que Toluca obtuviera su primera victoria del campeonato, pues Volpi atajó un penal y Huerta anotó un gol, además de que mostró solidez en la defensiva escarlata.